Vamos con José Ramón. Buenas tardes, Charlín. Buenas tardes, profesor López. Le saluda José Román desde Lima, Perú, para Fara Sports. Tengo dos consultas, la primera para Charlín. Con tu amplia experiencia en nivel de clubes y selección, ¿cuánto consideras que esto pueda servirte para frenar al rival? Y para tus compañeras que empiezan a hacer historia en esta selección mexicana. Y para el profesor López, con la experiencia dirigiendo en España y su presente en México, ahora enfrentando equipos de Estados Unidos que seguramente son muy competitivos, ¿cómo ve la evolución del fútbol femenino en la actualidad? Muchas gracias. José Ramón, buenas tardes. La evolución del fútbol femenino en todo el mundo es algo visible. Yo creo que no hay país ni rincón del mundo donde no esté creciendo el fútbol femenino. A medida que países, clubes, instituciones están poniendo medios a la mujer en el deporte, se está mostrando su talento, se está mostrando su liderazgo, empoderamiento y estamos felices de estar en un país como México, en una federación que nos apoya, que está haciendo proyectos como es este tour por Estados Unidos para mostrar el talento de la futbolista mexicana y esperamos ser el mejor ejemplo en lo futbolístico y también el mejor ejemplo como mujeres para la sociedad mexicana. Y contestando tu pregunta de cómo frenar al rival, pues creo que en este tiempo hemos trabajado mucho en las cualidades que tenemos, como mexicanas, creo que es una selección que tiene un poco de todo, jugadoras con experiencia, jugadoras muy jóvenes, ya con experiencia también, con mucha ambición, mucha hambre de crecer, de triunfar. Y yo creo que mañana, pues con jugadoras que tienen esa misma ambición, ese compromiso con sus equipos, inclusive algunas en selección, nos va a servir para darlo todo y también para ser valientes, para no renunciar a lo que nosotras como mexicanas tenemos, que sabemos que nos gusta tener la pelota y disfrutar dentro de la cancha.